Rob, en Metabolical, un tema clave es que no importa tanto lo que contiene la comida, sino lo que se le ha hecho. Comienza explicándonos más sobre eso. En resumen, intento eliminar dos palabras, solo busco, borrarlas por completo. Una es calorías y la otra es nutrición. Ahora, nutrición suena peor que calorías. Como si la nutrición importara. Me especialicé en nutrición y ciencia de los alimentos en el MIT. ¿Por qué diablos querría deshacerme de este término? Les diré por qué. La definición de ciencia de los alimentos es lo que sucede al alimento entre la tierra y la boca. La definición de nutrición es lo que sucede al alimento entre la boca y la célula. Y la salud metabólica es lo que ocurre dentro de la célula. Y resulta que todas las enfermedades crónicas que estamos enfrentando ocurren dentro de la célula. La salud metabólica es fundamental. Por eso es un tema relevante para discutir. Nutrición. Puedes realizar cálculos, sumar calorías, vitaminas, aminoácidos o cualquier otro dato. Al final, lo esencial es lo que se absorbe y se metaboliza en el organismo. Número tres, lo distribuido. Número cuatro, su impacto en crecimiento celular, quema o supervivencia. La salud metabólica es clave. Surge el problema con los ultraprocesados. Todos los alimentos son buenos. El problema radica en su consumo. La comida es medicina, dicen. Y es verdad, sí es comida. Pero ¿sabes qué? La comida también puede ser veneno. Newsweek publicó un artículo de portada sobre alimentos tóxicos. De verdad. Entonces, ahí es donde se ve la realidad. ¿Cómo diferencias entre la comida que es medicina y la comida que es veneno? Y eso no lo aprendes en la etiqueta de un producto. Al final, lo importante es lo que le han hecho a la comida. Y de eso trata Metabólico. Eso es lo que intento enseñarle al público. Bueno, entremos en detalles. Hablemos de algunas de estas cosas que se les hacen a los alimentos. Para convertirlos de algo que podría ser saludable a veneno. Está bien. Tomemos algo sencillo. Tomemos el jugo. La fruta es buena, ¿verdad? El jugo es fruta, ¿verdad? No. Ese es el problema. Y es sencillo. ¿Por qué la fruta es buena y el jugo malo? ¿Cuál es la diferencia? ¿La fibra? Responde, la fibra es la parte buena de la fruta. El jugo es la parte mala. El jugo es la manera en que la naturaleza te hace comer tu fibra. Ahora, ¿por qué es importante la fibra? Después de todo, durante décadas, hemos estado tomando la fibra y tirándola a la basura, o la hemos estado licuando, de modo que la fibra termina siendo cortada en pedacitos. Básicamente, se destruye, se macera tan severamente que, en esencia, desaparece. Ahora, para entender esto, tienes que comprender la ciencia de la fibra y tienes que entender la ciencia de la absorción. Vamos allá. No hay un solo tipo de fibra. Hay dos. Una se llama soluble y la otra insoluble. Entonces, la fibra soluble es como las pectinas o la inulina. Es lo que mantiene unida a la gelatina. La insoluble es como la celulosa, las cebras del apio, o los quitines, como el caparazón blando de un cangrejo. Todas son fibras, pero muy distintas. Los alimentos enteros, como la fruta, tienen ambas. Tienen soluble e insoluble. Y las necesitas. ¿Por qué necesitas ambas? ¿Por qué es importante realmente? Al consumir fruta, la fibra insoluble, conocida como celulosa, funciona como una red de pesca, una estructura reticular, y se deposita en el interior del intestino, específicamente en el duodeno, justo después del estómago. La fibra soluble, globular, rellena los huecos de la red de pesca. Y juntas, con la geometría adecuada, forman una barrera secundaria impenetrable que inhibe la absorción de glucosa. Esto evita que fructosa, sacarosa, almidones simples y ciertas grasas se absorban al principio del intestino, evitando la sobrecarga del hígado y la resistencia a la insulina, así como la generación de grasa hepática relacionada con muchas enfermedades crónicas. El objetivo es proteger el hígado, y la fibra cumple esta función al establecer un gel. Te doy otro ejemplo. Tienes un colador de espagueti, un tazón metálico con agujeros. Abres el agua. El agua pasa directamente. Ahora toma un poco de vaselina. Échala en el centro del colador. Abres el agua. Sigue pasando sin problema. Rebota en la gelatina. Toma tu dedo y frótalo alrededor del colador. Abre el agua. Ya no pasa directamente. Ahora tienes una barrera. Así que... Piensa en las fibras insolubles como un colador, y las solubles como vaselina. La combinación de ambas formó tu dedo, convirtiendo esencialmente un tamiz, en una barrera. Eso es lo que ocurre en tu intestino al comer. Comida. Real. Pero al licuarlo, las cuchillas de la Vitamix, la Breville, la Magic Bullet u otra marca, trituran la fibra insoluble en pedazos minúsculos, lo que la vuelve no funcional. Aunque las moléculas siguen presentes, su función dinámica se destruye en esencia. Por lo tanto, lo crucial es el tratamiento que damos a los alimentos. Este es sólo un ejemplo sencillo. No obstante, existen numerosos ejemplos adicionales. Por ejemplo, freír papas en aceite. El aceite está bien. Las papas están bien. Pero, al freírlas, ya no están bien. Ahora contienen acrilamida. Acrilamida. Es un conocido agente cancerígeno. Un ejemplo. ¿Qué tal azar? En la parrilla. Bien, esos hidrocarburos aromáticos también son conocidos por causar cáncer y estimulan. Enzimas en el hígado que finalmente conducen a la resistencia a la insulina. Así que no es sólo la industria alimentaria la culpable de dañar los alimentos. También puedes dañar los alimentos en casa, si no sabes lo que estás haciendo. En resumen, hay peligro en el procesamiento. Ya sea la industria alimentaria o tú, debes estar consciente para vivir saludablemente. Un aspecto clave que has destacado es el procesamiento en casa y antes de comprar la comida, comillas, comida. Pero, especialmente en los alimentos procesados del supermercado, el azúcar es crucial. Así que, hablemos sobre la importancia del azúcar. Por ende, casi todo alimento con azúcar tiene una cantidad equivalente de fibra necesaria. Si hicieras un diagrama de dispersión entre el contenido de azúcar y el contenido de fibra de cualquier fruta, estaría en una línea diagonal. Así que, a más azúcar, más fibra. Un ejemplo perfecto de eso sería la caña de azúcar. Es una maldita vara. Ni siquiera puedes comer esa cosa. Quizás puedas masticarla y chupar algo de la sacarosa. Pero, ¿cuánto crees que vas a obtener de eso? Pero, al machacarlo, cristalizarlo, ponerlo en una centrífuga, obtienes azúcar en polvo blanco. Ahora es algo muy distinto. Lo vemos en otras cosas y lugares de la naturaleza, como las hojas de coca, medicinales, pero la cocaína es una droga. Las amapolas de opio son medicinales, pero la morfina es una droga. Bueno, el azúcar es similar. Entonces, la conclusión es que el proceso de purificación, es decir, el procesamiento altera las cualidades y las propiedades de químicos en los alimentos. Los convierte en algo diferente. A veces podemos usar esto para bien. Por ejemplo, alcohol al 70% para esterilizar instrumentos, o alcohol al 46% para encurtir tu hígado tras una borrachera de bourbon. Tú decides. Así que, debes saber lo que haces. Hay ciencia en esta historia. El concepto de nutrición que solo suma lo que hay en la comida, pierde el punto completo. Por eso quiero que la nutrición sea desechada a la basura. Hablemos de salud metabólica, porque eso es crucial. La única razón para estudiar nutrición es hacer a las personas más saludables. Profundicemos en el azúcar y sus detalles, especialmente en la sacarosa o azúcar de mesa, y cómo nuestro cuerpo la procesa al añadirla a los alimentos procesados. Para entender el azúcar, primero debemos comprender su significado. ¿Cuál es la definición de azúcar? Ya que las personas tienen distintas interpretaciones. Así que hablemos al respecto. Cuando menciono el azúcar, me refiero al azúcar dietético, lo dulce. Y esto puede ser sacarosa. Azúcar de mesa, azúcar de caña, azúcar de remolacha, los cristales en tu café, o jarabe de maíz alto en fructosa, o jarabe de arce, o miel o agave. Ahora, esos cinco son prácticamente idénticos. Vienen en diferentes formatos, pero bioquímicamente son iguales. Una molécula de glucosa, una de fructosa. Glucosa y fructosa no son lo mismo. La industria alimentaria quiere hacerte creer que son iguales. Dicen que una caloría es una caloría. Un azúcar es un azúcar. No son lo mismo. Ni siquiera se parecen en lo más mínimo. Ahora, la glucosa es un anillo de seis miembros, y la fructosa es un anillo de cinco miembros. Se metabolizan de forma distinta, en el hígado y en otras células. La glucosa es la energía vital. Cada célula del planeta quema glucosa para obtener energía. Es tan crucial que si no la consumes, tu cuerpo la produce. Los sinuit no tenían donde cultivar carbohidratos. Tenían hielo, grasa de ballena, ¿de acuerdo? Aún así tenían un nivel de glucosa en suero. ¿Está bien? La razón era que el hígado tomaba las grasas, abundantes en la grasa de ballena, y las proteínas, también presentes en la grasa de ballena para metabolizar los aminoácidos de las proteínas a glucosa, o las grasas, en la. La grasa de ballena en glicerol, que luego podía transformarse en el hígado, en glucosa, un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Está bien? Así que, incluso cuando no consumes glucosa, tu cuerpo la produce, porque la glucosa es muy importante. Y si tu glucosa baja a cero, estás muerto. Esa es la única ocasión en que no tienes un nivel de glucosa en suero. Es en la muerte. ¿Está bien? La fructosa, por otro lado, este anillo de cinco miembros, es distinto, ya que no hay ninguna reacción bioquímica, en ningún vertebrado, en ninguna célula animal, en el planeta, que requiera fructosa para funcionar. Es completamente vestigial para toda. La vida animal. Es un vestigio de nuestros ancestros vegetales, ya que a las plantas les gusta almacenar energía en forma de fructosa y la planta puede usarla más fácilmente. Por eso es el azúcar de la fruta, ya que se encuentra en las plantas frutales. ¿De acuerdo? No hallarás fructosa en ningún ser humano. Entonces, la pregunta es, si no hay reacción bioquímica que la requiera. ¿Es alimento? La respuesta es, en realidad, no es alimento. Es energía. Es energía. Pero no es alimento. Entonces, ¿cuál es la definición de alimento? La respuesta es sustrato. Contribuye al crecimiento o combustión de un organismo. Esa es una buena definición del diccionario. No tengo problema con ella. Sustrato que contribuye al crecimiento o combustión de un organismo. Resulta que la fructosa inhibe el crecimiento. Mi colega, la doctora Efrat Monsonego Ornan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó tres artículos sobre investigación ósea, mostrando cómo los alimentos ultraprocesados, especialmente el azúcar, inhiben la formación de hueso y la acreción ósea. Una razón del aumento de fracturas en Estados Unidos es esta. Y secuestra el crecimiento normal, por aumentar el riesgo de cáncer y no favorecer el crecimiento. Ni la quema. La gente suele decir que el azúcar tiene cuatro calorías por gramo, lo cual supuestamente contribuye a la quema. De grasa. Una idea totalmente absurda. Aporta. Calor. Si lo quemas en un calorímetro de bomba. Es cierto. Pero nosotros no somos calorímetros de bomba. La manera en que nosotros producimos energía y aprovechamos la energía es a través de un químico en nuestras células llamado ATP. Adenosín trifosfato. Así es como capturamos energía de los alimentos y cómo alimentamos los diferentes procesos dentro de las células. Cualquier cosa que aumente el ATP sería. Resulta que la fructosa en realidad disminuye el ATP. Inhibe la actividad de tres enzimas diferentes que intervienen en la producción de ATP en las mitocondrias. La quinaza AMP en las células hepáticas. La AQADL en el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos para la generación de ATP. Y la CPT1, encargada de transportar los ácidos grasos a las mitocondrias. En resumen, la fructosa presente en la dieta tiene un efecto inhibitorio sobre la combustión, lo que nos lleva a cuestionar. ¿Puede considerarse un alimento si obstaculiza tanto el crecimiento como la producción de energía? Respuesta. No. Entonces, pues, si no es comida, ¿qué es? ¿Una sustancia como alimento? Pues, si es comestible. Definitivamente es adictiva. ¿Pero es comida? No. Es veneno. Es veneno. Y en realidad, afecta la salud metabólica. Y tenemos datos que muestran cómo y por qué. La fructosa impulsa la generación de grasa en el hígado, causando resistencia a la insulina y enfermedad metabólica crónica en órganos. El síndrome de ovario poliquístico es resistencia a la insulina en el ovario, etc. En resumen, cualquier factor que cause resistencia a la insulina puede enfermarte. Esa grasa en el hígado genera resistencia a la insulina, siendo el problema principal. El segundo problema con la fructosa es que provoca envejecimiento debido a la reacción de Maillard, también llamada glicación no enzimática. Por eso barnizamos la salsa barbacoa en nuestras costillas, antes de ponerlas en la parrilla. ¿De acuerdo? Es la causa de las cataratas, arrugas y envejecimiento. Y resulta que la glucosa hace esto. Cuando afecta a una molécula de hemoglobina, se forma hemoglobina A1c. Los diabéticos miden esto para controlar sus niveles de glucosa. A mayor número, mayor riesgo de muerte por envejecimiento acelerado. Es verdad. Resulta que la fructosa realiza esa reacción siete veces más rápido que la glucosa. Así que acelera el envejecimiento. Nos lleva a la decadencia antes. Ese es el segundo problema. Y el tercero, su adicción. Estimula el centro de recompensa como la cocaína, heroína, nicotina, alcohol, juego, pornografía, redes sociales y videojuegos en línea. Solo hay un sistema de recompensa. Solo un grupo de neuronas produce dopamina. Pero muchas cosas diferentes las estimulan. En última instancia, todo exceso de estímulos de dopamina. Lleva a la adicción. Por eso hay un ólico después de cada una de esas cosas que mencioné. Comprólico, chocólico, alcohólico, sexólico, etc. También está azucarólico. Porque el azúcar en exceso también es adictivo ya que estimula ese centro de recompensa. Bien. Permíteme detenerte aquí y entrar un poco en detalles. Así que, para resumir un poco para mí y para los demás. Hay tres razones distintas por las que la fructosa no es buena. Es mala para nuestra salud metabólica, nos envejece más rápido y es adictiva. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Así que, solo para resumir un poco más. En términos generales, estamos hablando de cómo la sacarosa se descompone en glucosa y fructosa. Hablamos de la fructosa en eso, por esas reacciones negativas. Exacto. Así que, la glucosa no es ideal para ti. Pero es pan comido comparado con lo que hace la fructosa. Por ende, la glucosa puede causar la reacción de Maillard. Puedes sobrecargar tu hígado con glucosa y aún así producir grasa hepática, pero debes esforzarte mucho. Se puede lograr, pero no es sencillo. Pero la glucosa no es adictiva. Quiero decir, la glucosa es como melaza. No ves a la gente bebiendo melaza, ¿verdad? Está bien. No ves a la gente bebiendo jarabe caro a grandes tragos, ¿verdad? Así que la glucosa no es tan dulce. ¿Es dulce? Sí. Quiero decir, sí. Está bien. Podría ser buena en una galleta de melaza, pero... Por sí misma, no estimula el sistema de recompensa. No estimula el núcleo accumbens. No te da ese brío. Es la fructosa la que te da el brío. Y de nuevo, voy a interrumpirte aquí porque creo que necesitamos explicar algo antes de seguir adelante. Y es que estamos hablando de un edulcorante aislado porque... La fruta contiene fructosa. Pero luego eso nos lleva de vuelta a que comenzamos la conversación hablando de la fibra. Eso encaja en esto y cambia toda la dinámica. De acuerdo. Así que al comer fruta, estás consumiendo fructosa. No lo discuto. De acuerdo. La fructosa tocó tus labios. La fructosa llegó a tu lengua. Sí. Generaste una señal dulce. Sí. Tu cerebro. Interpretó eso como una señal dulce. La pregunta es... ¿La absorbiste? ¿Absorbiste esa fructosa? ¿Resulta que, debido a la fibra en la fruta, no la absorbiste. Se quedó en tu intestino por ese gel mencionado. Continuó bajando por el intestino, donde el microbioma intestinal, las bacterias, lo descompusieron para sus propios fines, ya que también adoran la fructosa. Aunque pasó por tus labios, se consideró como una caloría y una molécula de fructosa consumida. Al final, no se contabilizó como una molécula de fructosa absorbida. Y si no la absorbiste, adivina qué, no se metabolizó. Y si no se metabolizó, adivina qué, no la comiste. Así que, aunque la comiste, no la necesitabas. No la obtuviste. Y esta idea de la nutrición, donde puedes sumar todo, es básicamente basura. Es una artimaña. Es como la industria alimentaria se sale con la suya, añadiendo lo que quieran en la comida o no, y haciéndote creer que está bien cuando no lo está. Al hablar de edulcorantes y fructosa, entramos en un tema amplio y diverso. Algunos son bien vistos en salud y bienestar, mientras que otros, no tanto. Por ejemplo, miel y jarabe de arce se consideran aceptables en postres saludables. Pero, ¿qué sucede al ingresar al cuerpo y actuar en nuestra fisiología? ¿Hay diferencias significativas en su impacto? Bien. La miel es muy compleja. Hay un montón de gente que dice que la miel es buena para ti. Número uno. No hay ensayos controlados con placebo y doble ciego que demuestren que la miel sea diferente de la sacarosa. La razón por la que la miel es dulce es la sacarosa. Pero bueno, la gente dice, oh, pero tiene vitaminas y flavonoides y micronutrientes, etc. You know, proof. Demuéstralo. No hay datos que demuestren que prueba algo. Lo mismo con el jarabe de arce. La gente dice, oh, es natural. Viene de la naturaleza. Sí, eso es cierto. Pero, ¿sabes qué? La caña de azúcar también viene de la naturaleza. Lo que importa es lo que se les hace después. Así que, eso por sí mismo no es una ventaja. Está bien. Y, al final, lo bueno de la miel y el jarabe de arce es que son más caros. Así que, la gente tiende a usar menos. También tienen su propio perfil de sabor. Y, por eso, la gente tiende a usar menos. Y cualquier cosa que te haga usar menos. Endulzante, en mi opinión. Es algo bueno. Ahora, dicen que estoy en contra del azúcar. Estoy aquí para decirte, Jesse, en este momento y a toda tu audiencia, que apoyo el postre. A favor del postre. Para el postre. No me gusta. Para desayunar, comer, merendar y cenar. Eso es todo por hoy. Por ejemplo, cereal. ¿El cereal de desayuno es postre? Sí. ¿El azúcar está entre los tres primeros ingredientes en la etiqueta de información nutricional? Es postre. En muchos cereales para desayuno, el azúcar es el ingrediente principal en la etiqueta de información nutricional. Los Kellogg's Honey Smacks son 56% azúcar. ¿Vale? Eso es postre. Eso no es cereal. Te das cuenta. ¿Vale? Al final. Muchas cosas son postre, aunque no lo parezcan. El yogur es postre. Ensalada china de pollo, postre. ¿De acuerdo? Así debes pensarlo. Al final, todos. Tenemos un límite. ¿En cuánta fructosa podemos metabolizar? Tenemos un límite con el alcohol. También con los aminoácidos de cadena ramificada. Y con la cantidad de drogas que podemos metabolizar. El hígado es clave en la desintoxicación, pero no hay veneno en el planeta. Que no exceda la capacidad de tu hígado. La dosis hace al veneno. Ahora para el azúcar, resulta que tenemos una capacidad más alta de metabolizar que para el cianuro. O el gas BX, arsénico, cadmio, benceno, tetracloruro de carbono, u otras. Toxinas presentes en nuestro entorno actual. Nuestro perfil metabólico es ligeramente mejor para la fructosa. Pero al final, existe un límite. Y ese límite es de alrededor nueve cucharaditas al día para hombres. Según la Asociación Americana del Corazón, estamos consumiendo cuatro veces nuestra dosis. Entonces, la pregunta es, ¿qué le hace eso a tu cuerpo? ¿Qué le hace eso a tu cerebro? ¿Esa sobredosis? ¿Es solo por calorías o algo específico? Te digo, es más que solo calorías. Por estos tres procesos. El HZ, grasa en el hígado. Entonces, para aclarar, diste diferentes cantidades de azúcar aceptables por día para distintos grupos de personas. Cuando hablamos de eso es, además de comer fruta, sería como, por ejemplo, un poco de miel en una granola natural o un yogur natural que alguien está consumiendo. Entonces, la fruta contiene fructosa endógena. También está presente en otros alimentos de nuestra dieta, pero la mayoría viene con fibra, lo que evita que se absorba por completo. En cuanto al azúcar en la dieta, la mayor parte es añadida por la industria alimentaria con el propósito de aumentar sus ventas, no por tu bienestar. Han descubierto que no hay límite para agregar azúcar. Por lo tanto, la mayoría de los alimentos están cargados de azúcar a propósito, ya que es adictiva. La industria alimentaria ha aprendido que, si pudieran añadir cocaína a la comida, lo harían, pero no pueden. Así que hallaron una adicción legal. ¿Mejoran las cosas? Esa es la siguiente pregunta. ¿Hay personas como tú revelando lo que sucede y generando cambios positivos, como establecer límites en la cantidad de azúcar añadida a los alimentos? En este momento no hay límites, al menos no por parte de la USDA, la FDA o el Congreso. FOMA no hay límites. Se está educando al público. Y debido a esto, la gente está empezando a exigir productos con menos azúcar y a reconocer su toxicidad. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos educando al público. Y así ellos están exigiendo algo diferente, y eso es positivo. Algunas empresas están reconociendo la realidad y tomando medidas al respecto. Por ejemplo, Danone y Unilever han iniciado recientemente una campaña para reducir el azúcar añadido en sus productos. En un 14%. Ahora, la pregunta es, ¿es bueno? ¿Answer? Mejor que nada. Pero un 14%, con una sobredosis cuatro veces mayor. ¿Es una gota en el mar? Entonces, si eso es lo que harán voluntariamente, ¿crees que va a tener un gran impacto? No suficiente. Y así estamos ahora. Hoy, trabajo con una empresa de bienes de consumo empaquetados. Y reducir la huella de azúcar en sus productos en un 78%. Eso lo reduciría mucho, por debajo de nuestro límite. Entonces, ¿sería más saludable metabólicamente? ¿Vamos a hacer un ensayo clínico para confirmarlo? Creemos que sí. ¿Y si empezamos desde arriba, directamente con el USDA, imponiendo límites a las empresas para evitar el aislamiento y la segmentación, obligando a las empresas a asumir responsabilidad? ¿O debería ser el consumidor quien decida con su dinero? ¿Está ocurriendo algo así? Por ahora, ¿verdad que no? Todavía es temprano. No vemos mucho movimiento en términos de que la gente vote con su dinero hasta ahora. Pero la educación está ahí, y puedo demostrar que eso es cierto. La industria alimentaria tiene un brazo de relaciones públicas llamado IFIC, Consejo Internacional de Información Alimentaria. En 2011, en su informe anual, hicieron una pregunta al público. ¿Qué nutriente o alimento provoca más aumento de peso? En ese entonces, los carbohidratos refinados y el azúcar solo representaban el 11% de las respuestas. La gran mayoría de los encuestados dijo, una caloría es una caloría o no sé. En 2018, siete años después, volvieron a preguntar lo mismo. Y ahora un tercio mencionó los carbohidratos refinados y el azúcar. La cantidad de personas que dijo que una caloría es una caloría o que no sabía, disminuyó en proporción igual. Esto significa que educamos al público. ¿Exigirá algo mejor? Algunas personas del público exigen algo mejor, pero debe ser generalizado, y aún no llegamos a eso. Está en camino, pero es un proceso lento. Es como dar la vuelta a un portaaviones. ¿Y cómo sabe alguien si enfrenta un problema con el consumo de azúcar? Hablamos de que el hígado se engrasa y eso conduce a enfermedades metabólicas. ¿Hay alguna manera, antes de llegar a ese punto, de darnos cuenta de que las cosas van mal? Mencionamos brevemente el aumento de peso. Hablemos de qué tan buen indicador es para determinar cuánto nos hemos desviado. Entonces, ¿cuál es la medida para determinar el consumo de azúcar y, en última instancia, la salud metabólica? Responder a eso es complicado. La mayoría usa el peso. Y creo que es mala idea. Creo que es una muy mala idea. ¿Por qué pienso que es mala idea? La primera razón es porque el 20% de las personas obesas son metabólicamente saludables. Por otro lado, el 40% de las personas con peso normal están metabólicamente enfermas. En 2019, un artículo reveló que el 88% de América tiene algún déficit metabólico y no todos son obesos. La razón es que hay tres depósitos de grasa. Uno es subcutáneo o grasa de gran trasero, como en, este traje de baño me hace ver gorda. Nunca respondas eso. Resulta que la grasa es metabólicamente saludable. Es lo que tu cuerpo busca, almacenar energía en la grasa subcutánea para evitar riesgos. El segundo tipo de grasa es la visceral, o la del abdomen grande. No es saludable. La causa no son las calorías, sino el cortisol y el estrés. El cortisol y el estrés pueden aumentar tu apetito, pero la grasa visceral responde a ellos. Por último, el tercer depósito de grasa es el del hígado. Este se relaciona directamente con el azúcar. Entonces, la cantidad de grasa en tu hígado es un indicador del azúcar. ¿Cómo puedes determinar cuánta es? Hay varias maneras. Una es la circunferencia de tu cintura. Es barata, gratuita y fácil, pero sensible, no específica. Otras causas también pueden aumentar tu cintura. Otra es la insulina en ayunas, que se puede obtener en una muestra de sangre en ayunas, pero tu médico debe extraerla y saber interpretarla, y muchos no saben. Y la tercera es una ALT, una alanina aminotransferas, a un análisis de sangre que se obtiene comúnmente durante un perfil bioquímico estándar. Pero debes interpretarlo correctamente. La mayoría de los médicos no lo hacen bien. El rango de referencia ha cambiado con el tiempo. Y piensan que un número es normal cuando no lo es. El límite superior de la ALT es 25. Pero en el informe del laboratorio, es de 40. ¿Por qué el cambio de 25 a 40? Porque la mayoría tiene hígado graso. El 45% de América tiene hígado graso, elevando su ALT. Estas son formas potenciales de detectarlo. Después, por supuesto, existen otras formas más costosas, como la resonancia magnética y la elastografía hepática, entre otras. Son realmente costosas, complicadas y solo están disponibles para fines de investigación. Pero los análisis de sangre ayudan. En cuanto a la grasa en el hígado, mencionaste el azúcar, y eso es de lo que hemos estado hablando aquí, que si se consume en exceso, va a provocar un hígado graso. Pero, ¿qué otras cosas pueden causar un hígado graso y qué puede enturbiar esa situación? Supongo que el alcohol entraría en esa categoría. Pero, ¿qué más? Entonces, hay varias causas de hígado graso, como el alcohol, aunque los niños no lo consumen. Actualmente, el 25% de los niños lo padecen. Las grasas trans Pueden causar hígado graso, pero sabemos que son perjudiciales para la salud y su consumo está disminuyendo, lo cual es positivo. Otro factor desconocido para muchas personas son los aminoácidos de cadena ramificada. Estos incluyen la leucina, isoleucina y valina, que son esenciales y deben ser consumidos. Debes consumirlos, ya que tu cuerpo no los produce. Representan el 20% del músculo y están altamente concentrados en él. Por eso, los fisicoculturistas añaden proteína en polvo a sus licuados, para aumentar la ingesta de aminoácidos ramificados y desarrollar más músculo. Si no eres físico o culturista, ¿qué sucede si eres una persona común como yo, que ya terminó de crecer y no está tratando de aumentar su masa muscular per se? Y consumes demasiados aminoácidos de cadena ramificada, presentes en la carne de res alimentada con maíz, en el pollo y en el pescado, debido a su presencia en el maíz, está bien. ¿Qué hace tu cuerpo con el exceso de aminoácidos ramificados? 2. Van al hígado El hígado, los desamina, les quita el grupo amino. Ahora se convierten en ácidos orgánicos de cadena ramificada. Y luego entran en el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido tricarboxílico, el ciclo que básicamente quema energía para producir ATP. Bueno, como hablamos antes, hay un límite. Un límite máximo de qué tan rápido puede funcionar, qué tan rápido puede metabolizar. Si lo sobrecargas, igual que hace la fructosa, convertirás el exceso en grasa hepática, depositándose y generando enfermedad metabólica crónica. Esa grasa hepática tiene múltiples fuentes. Pero la mayor, y la que podríamos resolver mañana mismo si quisiéramos, es el azúcar. Hablemos de los matices de llevar esa historia más allá del hígado graso. Sabemos que conduce a la resistencia a la insulina y a enfermedades metabólicas, pero hablemos de eso. Estamos en el punto donde hemos sobrecargado el hígado con azúcar u otras variables mencionadas. Hablemos de cómo eso lleva a la resistencia a la insulina. Grasa en el hígado hace que tu receptor de insulina no transmita bien su señal. Ah, cuando hay grasa en el hígado. En el hígado hay una proteína llamada IRS-1, sustrato del receptor de insulina. 1. Cuando la insulina funciona, suele fosforilarse en tirosina. Pero también puede fosforilarse en serina. La enzima. Que fosforila en serina el IRS-1 es influenciada por la cantidad de grasa en el hígado. Además, se ha descubierto recientemente que el hígado no solo produce grasa estándar y triglicéridos, sino también un tipo de grasa diferente, ceramidas. El ejemplo de ceramidas que conoces y usas a diario es la cera de los oídos. Esa es la cera de los oídos. Son ceramidas. De acuerdo. La cera de los oídos es pegajosa. Sí. Resulta que tu hígado produce ceramidas. Produce sustancias pegajosas. Y el consumo de fructosa aumenta la producción de ceramidas en el hígado, lo cual, nuevamente, se relaciona con la lipogénesis de novo, la creación de grasa y la sensibilidad a la insulina. Publicamos esto recientemente. Hace aproximadamente un mes, en la revista Nutrients. En resumen, la grasa en el hígado no es beneficiosa. No es lo deseado. El azúcar es el principal sustrato lipogénico, acelerando el aumento de grasa en el hígado de manera perjudicial, lo que lleva a que los niños padezcan hígado graso. Entonces, la prioridad es eliminar la grasa del hígado. ¿Quieres saber por qué el ejercicio funciona? Porque permite que el hígado queme grasa. ¿Y el ayuno intermitente? Porque ayuda al hígado a desechar grasa. Todas las estrategias conocidas mejoran la salud metabólica y prolongan la vida. Todas van al hígado. Y entonces, si alguien decide que quiere cuidar su hígado y quizás ha hecho pruebas y se ha dado cuenta de que hay acumulación de grasa, o simplemente asume por sí mismo y quiere hacer el trabajo y aumenta su ejercicio o comienza el ayuno intermitente, ¿qué tan rápido puede revertirse eso? Nuestros datos indican que puedes revertir eso en solo nueve días. Realizamos un estudio en la UCSF. Observamos a 43 niños con síndrome metabólico. Todos latinos y afroamericanos, es decir, todos de bajos recursos económicos, grandes consumidores de azúcar, con obesidad y al menos una comorbilidad. Nuestro enfoque inicial fue determinar su alimentación en casa. Analizamos su dieta habitual y luego, durante los siguientes nueve días, les proporcionamos todas sus comidas. Sin azúcar añadido. Tomamos el porcentaje de calorías de su dieta, correspondiente a azúcares añadidos, 28%, y lo redujimos al 10%. Si lo haces, eliminarás de 350 a 400 calorías de tu dieta diaria. En ese caso, si lo hicieras durante 10 días, podrías perder peso. No queríamos que perdieran peso, porque si lo hacían, la gente diría que mejoraron por eso. Queríamos que mantuvieran o incluso ganaran peso. Tuvimos que sustituir las 350 a 400 calorías diarias que eliminamos al quitar el azúcar, añadiendo algo con un valor calórico equivalente. Optamos por almidón refinado. ¿Les dimos más glucosa? Quitamos la fructosa y les dimos más glucosa, intercambiando así ambos azúcares. Entonces, en términos coloquiales, quitamos los pasteles, pusimos los bagels, retiramos el yogur endulzado, añadimos papitas al horno, quitamos el teriyaki de pollo, introdujimos salchichas de pavo. No les ofrecimos comida buena. Les dimos comida chatarra. Les dimos comida procesada. Les dimos comida de niños, algo que los niños comerían. Pero, era comida sin azúcares añadidos. Les proporcionamos una báscula y los llamábamos diariamente para que se pesaran. Si perdían peso, comían más para mantenerlo constante durante 10 días. Después de ese periodo, los volvimos a estudiar. Y demostramos que, sin cambios en calorías, peso o grasa subcutánea, o en las nalgas grandes. La grasa visceral bajó un 7%. La del hígado, un 22%. La conversión de azúcar en grasa bajó un 46%. Los triglicéridos en sangre disminuyeron un 49%. Y su páncreas empezó a producir insulina correctamente. En resumen, revertimos su síndrome metabólico. En 10 días, sin modificar calorías ni peso. Puedes influir en las cosas rápidamente. Si sabes cómo. Y lo curioso, recuerda, les dábamos comida de mala calidad. ¿Qué pasaría si no les quitamos la comida chatarra? ¿Cuánto más rápido y mejor habría funcionado eso? Entonces, creo que la dieta es, sin duda, el factor más influyente para mejorar la salud metabólica. Y no tardarás en ver los resultados. Mencionaste, ¿qué pasaría si hubieran ofrecido alimentos de mejor calidad? También está el tema del ejercicio y el ayuno intermitente. Si hubieran incluido eso, solo imagina lo rápido. Que las cosas podrían haber mejorado. ¿Verdad? Claro que sí. Cuántas más cosas apliques, mejor te irá. Y, sí, sabes. Usamos ejercicio y ayuno intermitente. Si optaras por comida real desde el inicio, no sería necesario ejercitarte ni ayunar intermitentemente. Otro dato relevante sobre el ejercicio para tu audiencia. La gente piensa, bueno, puedo quemar mi mala dieta. Puedo eliminar con ejercicio mi mala dieta. Si fuera por calorías. Entonces, quizás eso sería cierto. Podrías, básicamente, aumentar tu quema de energía para compensar el exceso de consumo energético. Como fans, tres horas corriendo equivalen a una Big Mac. No tiene sentido. Pero eso es lo que la gente del ejercicio gusta de citar y comentar. Creo que es ridículo. Al final de cuentas, hay ocho. Patologías subcelulares ocurriendo que están impulsando la enfermedad metabólica. Hemos hablado de una, la glicación. Pero hay otras siete, y te las nombraré rápidamente. Estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina, inestabilidad de la membrana, inflamación, metilación y autofagia. Nunca, nunca escuchas hablar de estas enfermedades porque los médicos no las conocen bien. Además, no existe un tratamiento médico específico para ninguna de ellas. Y no tienen código en la CIE 11. ¿Para qué tu médico mencionaría algo que no entiende, no sabe explicar, no conoce su propósito y además no puede cobrar? La conclusión es que esas ocho patologías subcelulares en metabólico, las llamo las ocho detestables, son las causas de enfermedades crónicas y el envejecimiento. Cuatro de ellas, cuatro de las ocho, responden al ejercicio. Disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina, inflamación y autofagia responden al ejercicio. Eso es bueno, no digo que sea malo, eso es bueno, pero no son las ocho. Los otros cuatro no reaccionan al ejercicio. No puedes compensar una mala dieta solo corriendo. Todavía debes mejorar la dieta. Ya que nos compartiste los ocho, ¿cómo asegurarnos de tener un buen equilibrio con un estilo de vida saludable para abarcar todo adecuadamente? La dieta es clave y el ejercicio abarca cuatro. ¿Cuáles son algunos factores del estilo de vida que la gente puede asegurarse de hacer regularmente para mantener todo en orden? Pues lo principal es comer bien. Comer bien es complicado, ¿verdad? Piensas que lo haces correctamente, pero la información necesaria para saber si estás comiendo bien no está en la etiqueta de información nutricional. ¿De acuerdo? La etiqueta de información nutricional indica los componentes del alimento. Lo que te digo es que lo importante es lo que han hecho a la comida. A veces es lo que le han quitado a la comida. Eso no lo descubres en la etiqueta de información nutricional. A veces es en lo que se ha convertido la comida. No encuentras eso en la etiqueta de información nutricional. Todo eso es difícil de saber sin conocimientos profundos de ciencia de alimentos. Yo sí, pero tú no. Por eso escribí Metabolical para enseñarte eso. La forma más fácil es comprar en el perímetro de la tienda de comestibles. Evita productos rociados con pesticidas. Insecticida. El glifosato causa daño hepático. Roundup. Resulta que estamos expuestos al glifosato diariamente. La industria asegura que no es peligroso. Sin embargo, hay demandas millonarias contra. Monsanto adquirida por Bayer por cáncer relacionado con el glifosato. La verdad es que también provoca enfermedades metabólicas. ¿Sabemos por qué? Es un derivado de un aminoácido. Un análogo de la glicina. Por eso se llama glifosato. Altera tus proteínas, impidiendo su correcto plegamiento y reduciendo su resistencia debido al glifosato. Son detalles importantes que debes conocer. Otro gran problema es la exposición a los obesógenos. Son químicos en nuestro entorno que, de hecho, promueven el aumento de peso y enfermedades metabólicas crónicas. Ahora, algunos están en los alimentos, otros en productos de cuidado personal como los parabenos, como en cosméticos, y algunos en plásticos, como el bisfenol A o los eftalatos, o algunos están en retardantes de llama, que se encuentran en tu colchón y en la ropa de tus hijos. Y algunos son más ubicuos, como la contaminación del aire. Resulta que la contaminación del aire también es un obesógeno. Entonces, ¿cómo evitas todas estas cosas? Cuando están por todas partes. Es un gran problema y podría explicar por qué todos están aumentando de peso y podría explicar por qué la temperatura corporal ha ido disminuyendo en los últimos 150 años. Porque la única manera de que la temperatura corporal disminuya es que nuestras mitocondrias no funcionen tan bien. Es un problema grande de resolver. No tengo todas las respuestas, pero de las varias cosas que podrías hacer. Para mejorar tu salud metabólica, arreglar tu dieta es la mejor y más fácil. Y en cuanto a complementar la dieta, ¿sueles incluir algún suplemento? Entonces, los suplementos son complicados. Y te diré por qué. La mayoría de los suplementos no llegan a donde deben. Donde deben llegar es a las mitocondrias. Y la mayoría no lo consigue. ¿De acuerdo? O no se absorben o simplemente no terminan llegando a donde deben dentro de la célula. Entonces, hay mucha gente que dice, oh, hay suplementos para potenciar la función mitocondrial, como por ejemplo, el COQ10. Si el COQ10 llegara a las mitocondrias, sería bueno, pero no lo hace. No hay estudios que demuestren que la suplementación con COQ10 haga diferencia. A pesar de ser promocionados por celebridades en TV, no garantiza su eficacia. Lo mismo ocurre con la curcumina, la cúrcuma, etc. Son buenas ideas si funcionan, pero no siempre lo hacen. Dicho esto, hay tres suplementos que tomo. El primero son los ácidos grasos omega-3, y son necesarios para una transmisión neuronal adecuada y la reducción del riesgo cardiovascular. Necesitas una proporción diferente de omega-6 a omega-3. Los omega-6 son proinflamatorios, los omega-3 son antiinflamatorios, y son esenciales para las membranas neuronales y la señalización neural. Y solo obtienes omega-3 del pescado salvaje. Y nadie consume suficiente pescado salvaje. El segundo suplemento que consumo a diario es la vitamina C. No sigo la dosis al estilo de Linus Pauling, sino que tomo mil miligramos. Lo hago debido a mi rosácea, ya que se ha demostrado que ayuda a estabilizar el colágeno y los vasos sanguíneos. En la piel, por lo que confío en que mantendrá mi rosácea bajo control. Por último, tomo vitamina D. Es buena para los huesos hasta cierto punto, aunque no tanto como se cree. También regula el sistema inmunológico. La deficiencia de vitamina D parece relacionarse con más enfermedades inflamatorias, incluyendo la respuesta al COVID-19. Esto se debe a que la vitamina D suprime los receptores tipo TOL, o en especial el receptor tipo TOL-4, necesarios para una respuesta inmune adecuada. En resumen, controla tu sistema inmunológico. Entonces, esos son los tres que tomo. Los otros. Son preguntas. No hay suficientes datos para respaldar su uso general. No te van a hacer daño, pero la cuestión es, ¿te van a ayudar? Y aún no se ha llegado a un veredicto. ¿Y la vitamina K2? Mencionaste la D. ¿Suelen encontrarse juntas? ¿Con la K2? Sí. Tus intestinos, las bacterias intestinales, producen vitamina K, K1 y K2. No he visto a nadie que necesite. Vitamina K extra, excepto recién nacidos, a quienes se les inyecta en la sala de neonatos para prevenir la enfermedad hemorrágica. Hablamos brevemente sobre el ayuno intermitente. ¿Lo practicas a diario y cómo son tus comidas? No le digo a nadie sobre mi comida. Como alimentos reales, tanto como sea posible. Eso es lo que diré. Vale. Y cuido mis postres. Si como uno que sea realmente bueno. ¿Hago postres únicos? Regresemos a la historia de todo esto. La comida procesada. El azúcar. En el gran esquema de las cosas, este es un problema relativamente nuevo con el que los humanos han tenido que lidiar. Volvamos a los orígenes de eso. ¿Hasta dónde se remonta y cómo se convirtió en un asunto? El azúcar existe desde el 1200 a.C. Los indios de la India descubrieron que podían hervir la caña de azúcar hasta obtener un líquido marrón y pegajoso, muy dulce y fácil de transportar. A esta sustancia la llamaban kanda. K-H-A-N-D-A. De ahí proviene la palabra en inglés para dulce, candy. Era un... Manjar. Era una... What is it? En la Edad Media, solo los reyes obtenían azúcar. Y de hecho, en muchos países europeos, en las monarquías, el azúcar era idolatrado. Hacían esculturas de azúcar y cosas así porque era como el oro. En algunos lugares, el azúcar costaba más que el oro durante años, lo que originó el comercio de esclavos. Durante los... Siglos XV, XVI, XVII, todo giraba en torno al azúcar, desde la melaza hasta el ron y los esclavos. En síntesis, edificamos el país sobre los esclavos para cultivar y procesar azúcar, dado lo extenuante de la labor. Actualmente, la producción de caña de azúcar sigue vinculada a enfermedades crónicas en los trabajadores. Y la producción de azúcar se asocia a la destrucción del Amazonas y está asociada con la escorrentía de fosfatos en el lago O'Keechobi y a lo largo de los Everglades de Florida. Está matando a los Everglades todo por la producción de azúcar. Es un problema enorme. Hay muchos libros sobre esto, como Dulzura y Poder, de Sidney Means, y varios más. Otro recientemente salió de Canadá. Una historia agridulce del azúcar. Así es. Entonces, esto es parte de lo que impulsó. La sociedad avanzó de forma negativa. Posteriormente, en 1900, el petróleo reemplazó al azúcar en dañar el medio ambiente y maximizar ganancias. Ambas sustancias son hedónicas en su naturaleza. Lo que quiero decir es que no fue un punto culminante para el azúcar cuando lo bajó en grasa se puso de moda en los 70. ¿Sí? ¿1955? El presidente Eisenhower sufrió un infarto. Estuvo convalesciente durante seis semanas. Y todo el país se volvió loco. Como infarto. Infarto. La verdad es que el... La frecuencia, incidencia y prevalencia de infartos de miocardio había aumentado constantemente. Documentado por Paul Dudley White, quien se convirtió en el médico de Eisenhower en los años 40. El aumento de enfermedades cardíacas en E. U. Cuando Eisenhower sufrió un infarto, fue un punto de inflexión. ¿Qué causa estas enfermedades? Surgieron dos grupos a partir de entonces. Uno, liderado por el fisiólogo, nutricionista y médico británico John Judkin. Afirmaba que el azúcar era el desencadenante de enfermedades cardíacas. Tenía correlación. No causalidad. Pero demostró que donde aumentaba el azúcar, aumentaba la enfermedad cardíaca. El otro bando era el del campamento de las grasas saturadas, liderado por Ansel Keys, un epidemiólogo de Minnesota famoso por inventar la ración K de la Segunda Guerra Mundial, que proporcionaba 12,000 calorías en una pequeña caja de metal para los soldados en combate. Durante un sabático en Inglaterra, Keyes observó que la población sufría de enfermedades cardíacas. Y fue al Mediterráneo. Fue a Piopi, Italia, y observó que nadie moría de enfermedades cardíacas. Y decidió que, al ver el pescado con papas, tenía que ser la grasa saturada. Organizó un estudio famoso llamado El estudio de los siete países. Resultó ser el de los 22 países. Seleccionó los siete países que le daban la curva más adecuada de grasa saturada y muertes cardiovasculares. Y dijo, es la grasa saturada. Había correlación, no causalidad también. Entonces, Judkin y Keyes se enfrentaron en los años 60 y 70. ¿Quién ganó? Claramente, Keyes. Pero, ¿por qué él ganó? ¿Ganó porque tenía razón? No. Esto fue lo que pasó. En 1973, Michael Brown y Joe Goldstein, de la Universidad de Texas Southwestern, descubrieron una molécula en la superficie de las células hepáticas llamada receptor de LDL. La encontraron al estudiar pacientes que morían a los 18 años de enfermedades cardíacas, como la hipercolesterolemia familiar con altos niveles de colesterol en la sangre. Descubrieron que no podían eliminar el colesterol de la sangre, ni el LDL, por falta del receptor. ¿Está bien? Demostraron que la grasa dietética eleva el LDL. Eso es cierto. Otros investigadores, epidemiólogos, vieron que el LDL en grandes poblaciones se relaciona con enfermedades cardiovasculares. También cierto. Así, las tres afirmaciones eran ciertas. Pero, la pregunta era, ¿tenían sentido juntas? La respuesta era no. Realmente no. Pero, hilamos una narrativa que pensamos. Tenía sentido. Y Kiss insistió. Enérgicamente. Básicamente, si la grasa dietética es A y el LDL es B y la enfermedad cardíaca es C, aprendimos que A llevaba a B y B se correlacionaba con C. Entonces, A debe llevar a C. Por lo tanto, sin A no hay C. Elimina la grasa dietética, reduce tu LDL y la enfermedad cardíaca desaparecerá. Y a Jutkin lo atropellaron. Y así terminó John Jutkin. Todo su trabajo y su reputación, etc., completamente desechados en la historia. Pues, resultó que eso no era cierto. Nos llevó 50 años darnos cuenta de ello. Aunque A puede llevar a B, también podría llevar a D, E, F, G, H e I sin regresar a C. La contraposición de un argumento no es sin A, sin C, sino sin C, sin A. Entonces, ni tenía sentido logístico, pero se consideró la evidencia empírica. Tras 50 años de eliminar grasas de la dieta, las cosas empeoraron. Antes de que la gente admitiera, quizás nos equivocamos. Fue en el año 2007 cuando me adentré en el tema del azúcar, encontrándome en una posición óptima para sostener que era el verdadero villano, respaldando así la postura de Jutkin. Y es que todo apuntaba en esa dirección. Todo despegó desde entonces. Profundicemos en la historia del LDL y hablemos sobre lo que sabemos hoy en día acerca de su división en partículas grandes y pequeñas y lo que la ciencia revela sobre la enfermedad cardíaca y el LDL. Resulta que uno de los motivos por los que se ha malinterpretado esto es que no hay un solo LDL, sino dos. Uno es grande y flotante, y el otro pequeño y denso no son iguales. Al medir el LDL, se evalúan ambos simultáneamente. La máquina no distingue entre ellos. Por lo tanto, tu colesterol LDL es una mezcla de ambos tipos. Es cierto que la grasa en la dieta aumenta el grande y flotante, pero esta partícula es neutral para el corazón. No es el problema. No te hace bien, pero tampoco te hace mal. La grasa dietética aumenta. Especies cardiovasculares neutras. La pequeña y densa es la mala. Es tan pequeña que se introduce debajo de la superficie de la célula endotelial en la vasculatura para iniciar el proceso de formación de células espumosas, causando placas. Además, al ser densas, se desvían del flujo laminar en las arterias y arteriolas, aumentando la probabilidad de generar placas por ser más pequeñas. Se oxidan fácilmente y el LDL oxidado es la versión inflamatoria que hemos identificado. Entonces, las pequeñas y densas son las malas. ¿Qué hace que crezcan las pequeñas y densas? Azúcar. Resulta que la LDL pequeña y densa es el producto evolutivo. De los triglicéridos producidos en el hígado que luego van a la célula grasa, descargan su lípido en la célula grasa y lo que queda es esa LDL pequeña y densa. Por ende, los triglicéridos resultan ser el villano de la historia. El triglicéridos se forma a partir del azúcar mediante la de novo lipogénesis. En los 70, esto era desconocido, pero ahora lo sabemos. Sin embargo, la Asociación Americana del Corazón y otros, incluida la Asociación Americana de Diabetes, siguen alertando sobre el LDL como el gran villano, lo cual no es correcto. ¿Sabes? Es mucho más complicado que eso y están ignorando el triglicérido. Resulta que el triglicérido, la razón de riesgo para el triglicérido y la enfermedad cardíaca es de 1,8, mientras que la razón de riesgo para el LDL y la enfermedad cardíaca es solo de 1,3. Por lo tanto, el triglicérido es un 50% más relevante en ataques cardíacos que el LDL, pero nadie lo discute. Ni siquiera lo mencionan, así que tenemos mucho trabajo para educar a los médicos sobre lo verdaderamente importante y eso es parte de mi labor. Bueno, llegando al final, considerando lo adictivo que es el azúcar, alguien que ha estado atento hasta ahora y piensa, de acuerdo, el azúcar es un problema para mí. He estado añadiendolo a mi café. He estado comiendo cereal azucarado. Estoy listo para cambiar. ¿Es inteligente dejarlo de golpe o hay un método que utilizas para ayudar a las personas a dejar esta droga básicamente? Bueno, primero, debes admitir que eres adicto al azúcar. Si dices, oh, tengo un antojo terrible por lo dulce, eso es adicción al azúcar hasta que se demuestre lo contrario. Ya sea obeso o delgado, muchas personas son adictas al azúcar. Eso es lo primero. Segundo, si eres adicto al azúcar, debes tratarlo como una adicción. Ahora, hay diferentes maneras de enfrentar una adicción. Está el método de dejarlo de golpe. En nuestra clínica hemos aplicado este método con resultados extraordinarios, pero debes reconocer que la fase de abstinencia puede durar hasta dos semanas, lo que dificulta la concentración de las personas durante ese periodo. Por eso, requieren apoyo constante. Dado que el azúcar está presente en todas partes y algunos alimentos lo contienen sin que lo sepas, ¿cómo evitarlo si ni siquiera eres consciente de su presencia? Es mejor evitar el alcohol, porque sabes dónde está, pero no siempre sabes dónde está el azúcar, lo que complica las cosas. Otra opción es usar edulcorantes artificiales para reducir la fructosa. Sin embargo, estos tampoco son la solución ideal, ya que aumentan la insulina, contribuyendo a enfermedades metabólicas crónicas y afectando la leptina, que regula la sensación de recompensa. Por lo tanto, los edulcorantes artificiales no son la solución definitiva, son como la metadona para la heroína. Mejor, pero no la respuesta. Y luego, el destete. Bueno, el destete es una buena idea, pero, como destetas. Sobre todo cuando todo el azúcar en tu comida es fijo, debes cambiar la comida para destetar adecuadamente. Es difícil y no es reembolsado por el seguro. Aún no reconocen la adicción al azúcar como real. Estamos intentando incluirlo en el DCM-6. El DCM-5 fue en 2013 y no mencionó la adicción al azúcar, pero la OM, en sus códigos CA11, sí contempla la adicción al azúcar. En América no hay adicción al azúcar como en otros lugares. Por tanto, es algo que debemos resolver juntos. Está bien, Rob, una conversación realmente importante. Has compartido mucho aquí. Va a ayudar a mucha gente. El libro es metabólico. Pondremos el enlace y tus redes sociales. Gracias por todo el trabajo y por venir al programa. Es un placer. Gracias por invitarme, Jesse. Si te gustó hablar de azúcar con Rob, disfrutarás también la charla con Julie, donde abordamos el tema desde otra perspectiva. Al enfocarte en tu salud, abres la puerta a todo lo que deseas en la vida. Si buscas más energía, mejores relaciones, una carrera exitosa y un estado de ánimo positivo.